La linda violetera La linda violetera Sus flores ofreciendo Las bromas respondiendo Con gracia espiritual Al serio, al alegre Al rico y al pobrete Le deja un ramillete Prandido en el ojal Las mesas del concierto Roidosas de alegría Con bella mercantía Se acerca a perfumar Y en este reino loco Del vino y de la risa Serena se desliza Diciendo así al pasar Caballeros son mis flores Mascotitas de fortuna Y han de verlo en sus amores Si se quedan con algunas De las que yo les ofrezco aquí Caballeros mis violetas Andorazamos los jardines Donde vagan los poetas Y adorables querubines Las corretaron para mí La linda violetera Mezclada en alegría Disfraza su agonía Con lírico pregón Y un día Vio su alma Fuera grande Cuanto un flore Y fueron sus amores Pagados con traición Le queda del romance La más preciosa herencia La luz de su existencia Un nene que se hundió Por ella y por sus dulces El sueño que se ha muerto De pronto en el concierto Pergón así mi voz Caballeros conmovidos Desparamos el caracillo Y por ella yo les pido Los que den vueltas los bolsillos Todos los que tengan corazón Caballeros hay alumnos Que no compren ni un ramito Al saber que cada uno Dará pan para un nenito Y a una madre protección Y a una madre protección Los que dene Los que te dene Amos Por ella Pasen Conmysse